Antes de empezar a ver este video, quiero que me apoyes suscribiéndote a mi canal. Recuerda que son dos veces que me han eliminado mi canal. La primera vez, tengo sospechas que fue YouTube que me lo eliminó por temas de derechos de autor en mis videos. Eso ya lo superé hace rato y recientemente me han eliminado un canal de YouTube nuevamente, en donde tenía casi 12.000 suscriptores. El primero tenía 25.000, el segundo 12.000. El segundo canal me lo eliminaron hace un par de días. Y ese ya sé quién me lo eliminó, me lo eliminó una persona que me editaba mis videos. Tengo la leve sospecha que fue esa persona. Era la única persona que tenía acceso a mi computadora, que se sabía la clave en mi computadora. Y quizás hizo un respaldo de mi correo electrónico, de mis cuentas, mis contraseñas. Y es una persona que con el tiempo me di cuenta que era envidiosa. Tanto así que conmigo era tan doble, tan doble, tan doble cara que me decían Tus videos están quedando chéveres, tus videos son buenos, me gusta que hagas esto, me gusta que hagas aquello. Pero siempre iba a hablar a mis espaldas de que mis videos eran una mierda, que no les gustaba, que esto y aquello, que yo lo que hacía en mi canal era el ridículo. Eso lo hacía la persona que me ayudó con parte de los diseños de mi canal y con mis videos. Entonces tengo la leve sospecha que esta persona me eliminó el canal. Entonces nada, vamos a demostrarle. Ya respaldé las cuentas, respaldé correos electrónicos. Este nuevo canal que están viendo lo hice desde otro correo electrónico con otra clave y con una clave bien protegida para poder acceder ahora a mi correo electrónico. Van a tener que pasar por muchos tipos de seguridad que les va a pedir para poder ingresar. Entonces vamos a demostrarle a esta persona de que sí puedo crecer nuevamente. ¿Y cómo se lo vamos a demostrar? Muy sencillo, apóyame suscribiéndote a mi canal y apoyándome en todos mis videos. Así no veas todos mis videos, por lo menos apóyame suscribiéndote a mi canal porque va a ser muy importante para mí y callarle la boca a las personas envidiosas y también podemos demostrar de que sí podemos crecer nuevamente. Espero que me apoyes y ahora sí, espero que disfruten este video muy, pero muy emotivo. Este viaje lo estoy realizando vía Lima-Bogotá-Bogotá-Cúcuta. Una vez que llegue a Cúcuta iré a una zona comercial llamada La Parada, ubicada en la frontera de Colombia-Venezuela, en donde haré mercado a mi familia en Venezuela, ya que todas las personas que tienen algún familiar en el extranjero, este familiar les manda dinero y de esta manera cruzan a la frontera colombiana a hacer mercado y comprar sus medicinas. Luego tomaremos un carro a cuatro horas desde San Antonio hasta el estado de Varinas, en donde mi familia no sabe de mi llegada. Bueno, mis amigos, ya han visto parte de la travesía desde Lima, básicamente. Hicimos escala en Bogotá, de Bogotá a Cúcuta. En Cúcuta hice una parada bastante larga, pues salí de Bogotá a las 7 y cuarto de la mañana, llegué a Cúcuta a las 8 y 40 de la mañana. De allí dejamos las maletas en un lugar y fuimos a hacer compras, a hacer mercado, para llevarle a mi mamá. Vuelvo y les menciono que ni mi mamá, ni mis tíos, ni mis primos, ni mis hermanos saben que voy a visitarlos. Por ejemplo, ¿quién es ella? Ella es mi tía. Le había dicho básicamente a mi tía que fuera para Cúcuta. Ella estaba en Cúcuta, pero le dije que le iba a mandar una maleta a mi mamá con regalos desde Lima. Y nada, cuando llega mi tía al terminal de Cúcuta que me vio, se puso a llorar. Bueno, ella es mi tía y ayer fue un momento muy emotivo, porque teníamos bastante tiempo ya sin vernos. Y bueno, entonces ahorita vamos a ver la impresión de mi mamá. Ella no sabía. Ella, de hecho, le dije, tía, vaya al terminal de Cúcuta porque mandé una maleta desde Lima, la lleva una muchacha. Cuando llega mi tía al terminal, está buscando una muchacha rubia, catira, y cuando ella fue con mi prima, mi tía decía, oye, no encuentro a muchacha. Pero mi prima era cómplice y ya mi prima sabía que yo estaba en ese momento allí. Entonces, hicimos las compras y ahorita vamos camino hacia el lugar en donde vive mi mamá, que es un lugar como un campo, un monte, donde hay plátano. Una parcela. Una parcela, plátanos, vacas. Bueno, hay mosquitos, muchos zancudos y no traje ni un repelente para. Entonces, nada, vamos a ver cuál es la impresión de mi familia. Y espero que les guste este video. ¡Gracias! 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 Martín, ¿quedamos el otro bolso? Sí. Ya vieron cómo estuvo el recibimiento que hizo mi madre y estaba mi hermana y mi hermanito. Ellos no sabían que yo venía a Venezuela, les cayó totalmente de sorpresa y creo que pudieron visualizarlo en esta pequeña escena. Y quiero mencionarles que uno de mis principales motivos para venir a Venezuela, aparte de viajar y mostrarles más de mi país, para que miren lo bonito que puede ser Venezuela, o sea, aparte de eso fue venir a visitar a mi madre, a mi familia, pero en especial a mi abuela. Hace un año atrás yo vine a Venezuela y al momento de hacer la despedida me despedía de mi hermana, de mi hermano, de mi padrastro, de mi abuelo, de mi mamá, pero en especial la parte más emotiva fue cuando me despedí de mi abuela. Y bueno, vamos a resumirle el porqué vine hace un año atrás a Venezuela. Esto fue un viaje super express, fue un viaje en el que duré solamente cuatro días en Venezuela y es que, para que sepan, mi abuela hace 12 años atrás o 13 años atrás fue diagnosticada con cáncer, gracias a Dios, con quimioterapia y radioterapia, fue curada, se pudo combatir el cáncer. ¿Qué pasa? Que 12 años después el cáncer volvió, por lo que el año pasado tuve que viajar a Venezuela, porque mi madre me llama y me dice que la salud de mi abuela estaba en deterioro y que tenía que venir a verla y algo muy curioso es que cuando yo era niño, yo vivía que si unos años con mi mamá, unos años con mi abuela y así estaba, por lo que crecí con mi abuela también, le tomé mucho cariño y ella a mí. Eso quiere decir que veo a mi abuela también como mi segunda mamá, de hecho la amo y la quiero demasiado. Para noviembre del año pasado vine a visitar a mi abuela, no sabía si iba a volverla a ver con vida. No es ser cruel pero sí es ser realista, ahorita mi abuela se encuentra con vida, pero las condiciones de salud en este momento de ella, de verdad que han bajado o han disminuido bastante. De hecho vine a Venezuela porque no sé si vuelva a verla con vida. Viene más que todo a darle la despedida o el último adiós estando en vida, porque pues como bien saben yo vivo en otro país, el cáncer es una enfermedad muy agresiva que se come a los seres humanos en un 2x3 o en un abrir y cerrar de ojos. En estos momentos voy a verla, mi abuela tampoco sabe que yo estoy aquí en Venezuela, me han dicho que no quiere comer, no se está tomando las pastillas, ya no abre los ojos, no tiene fuerzas, no habla, quiero ser fuerte delante de ella, quiero ser fuerte, no quiero derrumbarme, no quiero desplomarme, no quiero llorar. Quiero transmitirle desde el momento en que ella me vea felicidad, para que ella agarre y tome un poco más de fuerzas. Entonces vamos, ustedes me van a acompañar a ver este momento. Mi mamá vive en una casa, por supuesto que es la casa de mi madre y mi abuela tiene su pequeña finca, parcela o chacra y en estos momentos voy para la casita de ella. Mi abuela tiene su chacra, pero su casita es de tabla, es de madera. Ya vine a Venezuela, más que todo, a ver a mi familia, a mi abuela, pero también tengo que dejar atrás, ser profesional y también vine a grabar lugares bonitos de Venezuela, por lo que más adelante, en los próximos videos, estarán viendo lugares bonitos para conocer en Venezuela, por ejemplo, estar en Caracas. Vamos a ver si me puedo escapar unos días o un día por lo menos a la playa. Entonces nada, voy llegando ahorita a la casa de mi abuela. Ahí hay una tía mía que no sabe que yo vine, entonces nada, vamos a darle la sorpresa también. Iba llegando a la casa de mi abuela y la estaban bañando. Y es que mi abuela se encuentra realmente grave, se encuentra grave y ya varias personas de la familia y allegados me han dicho que de hecho mi abuela está esperando a alguien para darle el último adiós. Voy a pasar acá más de dos semanas y pido a Diosito que mientras yo esté aquí la mantenga con vida, la tenga a mi lado. Llegando a la casa, en estos momentos la están bañando y escuché que mi abuela lloraba del dolor porque una persona cuando está postrada en cama le comienzan a salir llagas o úlceras en el cuerpo llamadas escara por estar siempre acostada en una misma posición. Y ahorita que la estaban bañando mi abuela lloraba porque le estaban haciendo la cura o las curas de las heridas. Y en estos momentos estoy tratando de ser fuerte porque en un par de minutos voy a verla y si me derrumbó en estos momentos no quiero que ella me vea así. Voy a regresar a la casa a ver si ya la bañaron para poder verla y abrazarla y besarla y decirle lo mucho que la quiero. No tiene sentido ver a una persona, ver a tu familia, a tus seres queridos muertos o en un cajón. Si tienes la posibilidad de ver a tus familiares, a tu familia en vida, así estén enfermos y si tienes la oportunidad de verla en vida puedes hacerlo. Y si puedes hacerlo sería mucho mejor porque de que vale ver a una persona metida en un cajón. De hecho yo soy partidario de que no me gusta ver a una persona muerta en un cajón, así sea mi familia. Me gusta quedarme con ese bonito recuerdo de esa persona estando en vida. Vamos a enfrentar este duro momento porque no todo es felicidad y todas las personas piensan que nosotros en el extranjero nos estamos dando la gran vida, pero no, estamos en el extranjero también luchando día a día para poder vivir cómodamente y ayudar a nuestros familiares acá en Venezuela. Es bien difícil vivir en el extranjero que pasen los años y tú no veas crecer a tus sobrinos, tú no veas crecer a tus hermanos, no veas crecer a tu familia, a tus amigos, veas envejecer a tus abuelos o saber que envejecen tus abuelos, saber que envejecen tus padres y tú estás lejos y tú no estás viendo nada de eso. Se enferman tus padres y tú estás lejos, tú no puedes hacer nada. Entonces de verdad que es bien difícil. Tu hija justo ahí iba. abuelita bendición abuela han pasado días después desde el momento en que se grabó esta última escena muy emotiva y quería que vieran por todo lo que pasa no todo venezolano que sale de su país sino más bien toda persona que abandona su país todo peruano todo chileno todo argentino todo colombiano que se va de su tierra pasa por todo esto el tener que abandonar a tu familia el tener que abandonar a tus hijos a tus padres a tus abuelos te impide pasar momentos alegres momentos tristes por las que puedan estar atravesando tu familia y son cosas que nos da impotencia al estar en el extranjero no poder estar ahí en estos momentos y algo si me planteé desde el momento en que salí desde venezuela y era por lo menos regresar a venezuela una vez al año para poder visitar a mis seres amados a mis seres queridos y por lo menos con esta vez que viniera a mi país eso para mí iba a ser suficiente ya que si por mí fuera visitaría mi país 23 veces al año pero realmente es un poco difícil por el tema de que tenemos que trabajar para poder cubrir nuestros gastos cubrir nuestras necesidades ayudar a nuestra familia en el extranjero así como nosotros los venezolanos estamos fuera de nuestro país ayudando a nuestra familia así se encuentran muchos peruanos en eeuu en españa en japón que día a día trabajan para ayudar a su familia que aún se encuentra en perú y así como hay peruanos hay colombianos que se encuentran fuera de su país y hay muchas personas de otras nacionalidades que trabajan para ayudar a sus seres queridos y no quise grabar este vídeo o mostrar estas escenas para generar vista en mi canal para generar suscriptores sino más que todo lo hice para que vieran por lo que tenemos que pasar y por lo que tenemos que enfrentar y realmente doy gracias y doy muchas gracias a dios por permitirme venir a venezuela por permitirme ver a mi familia y en especial por permitirme ver a mi abuela de verdad que muchas gracias a diosito que me permitió verla por última vez con vida y digo por última vez con vida porque mi abuela dos días después de este vídeo falleció el vídeo fue grabado un día el vídeo fue grabado un día viernes este vídeo que acabaron de ver en donde voy abrazo a mi abuela lo grabé un día viernes a las 10 de la mañana mi abuela falleció el día domingo a las 10 y 45 de la mañana y doy gracias a diosito por permitirme verla lo digo nuevamente y estoy en paz estoy feliz porque pude verla pude abrazar la voy a decirle lo mucho que la quiero lo mucho que la amo ella me vio se puso alegre se puso feliz y aunque no tenía muchas fuerzas aunque estaba muy débil realmente pude darme ese regalo de verla y pude darle ese regalo a ella de que me pudiera oír de que me pudiera sentir realmente era lo que yo quería y mi viaje fue especialmente para eso ya saben por lo que enfrenta a toda persona que abandona su país y realmente he llorado mucho pero a su vez estaré tranquilo porque mi abuelita en estos momentos está descansando en paz ya que el cáncer es una enfermedad súper agresiva y muy muy dolorosa por lo que los últimos días de toda persona que padece de esta enfermedad son realmente fuertes son realmente fuertes y ya la recordaré de la mejor manera nuevamente pido tu apoyo no olvides que eliminaron mi canal por segunda vez pero esta vez vamos a darle con más fuerza vamos a demostrarle a todas aquellas personas envidiosas de que si podemos crecer nuevamente dándole duro colocando el empeño y trayendo más contenido para todos ustedes si eres una de estas personas que me vas a apoyar nuevamente deja tu comentario en la descripción de este vídeo en donde diga chamo cuenta con mi apoyo nuevamente estaré dejándote un corazoncito y respondiendo te muy agradecidamente y espero que hayan disfrutado de todo este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao